De última hora, el PRD destruyó el bloque opositor que habían formado con PAN, PT, Partido Verde y PANAL y se alió con el PRI no para autorizar una nueva licencia al gobernador Fausto Vallejo, sino para ampliar la que está vigente y concluía este domingo a las 24 horas. En sesión nocturna, PRIistas y PRDistas votaron juntos al seno de las comisiones de gobernación y de puntos constitucionales para que el mandatario constitucional siga ausente otros 180 días. Así, el dictamen que será leído y aprobado este domingo a las 10 horas modifica los términos del planteamiento original de Fausto Vallejo Figueroa, el artículo primero es renovado para permitirle que pueda gozar de otra ausencia y el segundo revalida a Jesús Reina García como gobernador interino. El Congreso local lo conforman 40 diputados, 17 del PRI, 9 del PRD, 9 del PAN, 1 del PT, 1 del Partido Verde y 1 de Nueva Alianza y dos PRDistas que se declararon independientes y que junto con los otros tres solitarios integraron una denominada representación parlamentaria. A principios de semana, los 23 opositores al tricolor firmaron un documento y ofrecieron una conferencia de prensa para advertir que no avalarían una nueva licencia del gobernador constitucional Fausto Vallejo si no llegaban acompañada de un expediente médico que demostrara fehacientemente cuáles son sus padecimientos. Nosotros seremos responsables si seguimos igual o peor o si sentamos esta base mínima de superación de las crisis en que está viviendo el Estado de Michoacán. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.